¡Hola chicos! En esta sección vamos a revisar en detalle el nodo DotProduct y para ello recrearemos un ToonShader utilizando como referencia un shader escrito en lenguaje CG. En mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada CustomLight. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Mat para nuestros materiales, OBJ para los objetos que utilizaremos en esta sección y TEXT para las texturas. Además, dentro de nuestra carpeta Mat podremos encontrar un shader escrito en CG que he descargado de manera gratuita desde la Internet. Como mencionamos anteriormente, en esta sección recrearemos las funciones de este shader en Shader Graph. Lo primero que haremos será revisar la funcionalidad de nuestro shader ToonShaderCG. Para ello, crearemos un nuevo material. Lo llamaremos ToonMaterial. Luego, vamos al Material Inspector y asignamos ToonShaderCG. La razón por la que el shader aparece de color rosado se debe a que el shader no está compilando perfectamente. La razón se debe a que tenemos configurado el Scriptable Render Pipeline desde los Project Settings. Para que nuestro shader compile, lo único que debemos hacer es ir a la configuración y seleccionar None. Ahora, nuestro motor de Rendering es BuildInRenderPipeline nuevamente. Este proceso solo lo haremos para entender lo que desarrollaremos. Luego, volveremos a Scriptable Render Pipeline. Vamos a nuestra jerarquía, creamos una esfera y le asignamos nuestro ToonMaterial. Como podemos ver, este shader cuenta con algunas propiedades para hacer el efecto Toon bien atractivo. Nosotros recrearemos este mismo shader, pero además, agregaremos algunas funciones extras para maximizar el efecto Toon en el mismo. Vamos nuevamente a nuestro Project Settings y asignamos nuestro Scriptable Render Pipeline Asset. Crearemos un nuevo shader, un LeadGraph. Lo llamaremos ToonShaderSG y lo asignaremos a nuestro material, reemplazando al anterior. Ahora, nuestra esfera luce de color gris. Lo que haremos a continuación será abrir nuestro ToonShaderCG. Antes de comenzar a posicionar nodos, revisaremos la estructura de nuestro shader. Como podemos ver, este shader cuenta con cinco propiedades. Un tags lightMode igual a forwardBase, un include igual a unityLightingCommon, y una función llamada Toon. En nuestro VertexShader podemos encontrar una propiedad llamada lightColor, y en el fragment shader podemos encontrar una propiedad llamada worldSpaceLightPase. Además, este shader cuenta con un segundo pass que posee el tags lightMode igual a shadowCaster. Lo que hace este segundo pase es simplemente calcular las sombras proyectadas en objetos. Esto quiere decir que si tenemos dos objetos en nuestra escena, nuestro ToonShaderCG va a proyectar una sombra en la misma dirección de la iluminación sobre los otros elementos. Como ya sabemos, ShaderGraph compila solo un pase, por lo tanto, no va a ser necesario configurar las sombras de nuestro shader debido a que vienen predefinidas dentro del motor de rendering en ShaderGraph. Lo primero que haremos será analizar la estructura de nuestra función Toon. Como podemos ver, esta función posee dos argumentos, las normales de nuestro match y la dirección de la iluminación en la escena. Dentro de la función tenemos una variable de una dimensión llamada n.l, que significa normal más dot product más light direction. Como podemos ver, esta variable es igual al máximo entre los valores escalares 0 y el dot product normalizado entre las normales de nuestro match y la dirección de la iluminación también normalizada. Ahora, ¿cómo podemos entender lo que está ocurriendo aquí gráficamente? Para poder comprenderlo, tenemos que conocer el funcionamiento de dot product en sí. Dot product es una operación algebraica que toma dos vectores como input y retorna un valor escalar como output. Un valor escalar se refiere a un número y no a un vector como resultado. Este número puede ser cualquier número ya sea entero o decimal. Con esto quiero decir que dot product puede retornar 1, 0, 0.5, menos 1, pero nunca va a retornar un vector. Ahora, ¿cómo podemos visualizar la operación de dot product? Dot product en este caso está calculando la iluminación sobre nuestro match tomando en consideración las normales del mismo. Como podemos ver, lightDier en nuestra operación se refiere a la luz direccional que tenemos en nuestra escena y normal se refiere a las normales del match que en este caso hemos graficado de color verde. El círculo gris que vemos en pantalla corresponde a la esfera en la escena que aún no ha sido iluminada y dot product corresponde al cálculo que se está generando entre la luz y las normales del match. Lo que está ocurriendo aquí es que, cuando la iluminación es paralela en dirección contraria de una normal, entonces dot product retorna 1. Sin embargo, si la iluminación es perpendicular a las normales, entonces dot product retorna 0. Asimismo, si la iluminación es paralela en la misma dirección de una normal, entonces dot product retorna menos 1. Ahora, ¿de qué sirve que dot product retorne 1, 0 o menos 1? Si recordamos, 1 es equivalente a un color blanco y 0 es equivalente a un color negro, menos 1, al ser menor que 0, entonces también va a retornar un color negro. Entonces, ¿cómo puedo ver esto gráficamente? Pues es muy simple. Básicamente, dot product es quien se encarga de generar la ilusión de iluminación sobre una geometría, y la razón por la que puede hacer esto se debe a que dot product calcula la magnitud de un vector A por la magnitud de un vector B por cos de fita. Entonces, como primer valor en dot product pasamos las normales y como segundo pasamos la dirección de la iluminación. Dot product retornará un valor según el ángulo entre la dirección de la iluminación y las normales del mesh. Además, dentro de nuestra operación n.l podemos encontrar la función max. Esta función simplemente retorna el valor más alto entre A y B. Esto quiere decir que cuando dot product sea mayor a 0, entonces retornará el valor de dot product. Sin embargo, si este disminuye a menos 1 o menor a 0, entonces max retornará 0. ¿Por qué razón? Pues porque 0 es mayor a menos 1 y tenemos configurado el primer valor de max como 0. Esta función nos va a permitir que el color más oscuro en nuestro shader siempre sea igual a 0 y no pase a valores negativos. Si volvemos a nuestro shader, nos daremos cuenta que la siguiente operación en nuestra función es floor n.l partido por detail. Floor es una función matemática que retorna el entero más grande no mayor que un valor escalar. Como ya sabemos, un valor escalar se refiere a un número en sí y no a un vector. Floor retorna un número entero, por lo tanto, ¿cómo podemos ver esto gráficamente? Como nuestra primera función retorna un valor desde 1 a 0, entonces Floor simplemente va a retornar 0 y 1, lo que hará que nuestro shader luzca blanco en la parte superior y negro en la parte inferior. Sin embargo, esta operación está siendo dividida por la propiedad detail, lo que significa que retornará secciones de valores entre 0 y 1 según la cantidad de divisiones. Volvemos a nuestro shader. Ahora ya sabemos qué es lo que está ocurriendo en la operación Toon. Es posible que en este punto aún existan dudas respecto de cómo ocurren estas operaciones en el Mesh que tenemos en la escena. Para ello, debemos recordar que el Vertex Shader se ejecuta por cada vértice en la geometría. Por lo tanto, si nuestra geometría tiene 100 vértices, entonces el Vertex Shader se ejecutará 100 veces. Asimismo, el Fragment Shader se ejecutará según la cantidad de píxeles en pantalla que cubra a este Mesh. En la próxima sección comenzaremos a construir nuestro shader en Shader Graph. Un saludo cordial a nuestros Patreons. Ustedes chicos son lo máximo. Gracias por apoyarnos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.